¡Way! 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 Si algún día dime en otro brazo regoza vida feliz en mando a este fiel amante que seré en jugo grande que huí A ver todos juntos cómo suena Cantamos y llevamos las voces Ayer despedido Si tienes algún amor que el alma te hace doler Si te han roto el corazón te vamos a decir qué hacer Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue Si se marchita de la flor, ¿qué te vamos a decir qué hacer? Tomate una dosis y de chamamé Si tienes una dosis y de chamamé No vas a correr que te quede Es la divertida y pasará bien Tomate una dosis y de chamamé Si tienes una dosis y de chamamé No vas a correr que te quede Es la divertida y ven Por el nivel Fuertes los aplausos, buenas noches ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Somos la banda de M4 para todos ustedes Qué lindo que estén cerca, Turo, ¿verdad? Se siente ya ahora la buena vibra Se siente la vibra fuerte paraguaya Y queremos saber si hay gente romántica esta noche ¿Dónde están las mujeres románticas? ¿Y dónde están los muchachos románticos como yo? ¡Arriba nomás! Bien, hay más hombres románticos parece, ¿eh? Vamos, Tavia Para todos los que sufrieron por amor alguna vez Esta canción que dice así ¿Quién te abrazará por las noches? ¡Usted es fuerte! ¿Quién te dará el amor? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Cuándo es esa ardiente pasión? Quiero que recuerdes un poquito ¿Qué cosa, mi amor? Esos tiempos que tú eras tu amor Y lo cantan ustedes y dicen Y en mi dulce boca Que sigo soñando Estrella perdida Estoy esperando Estoy esperando Sediento del amor Y el sapucaí El hito es el amor, mi estrella perdí Acordó ¿Qué son? Dice, ¿quién oirá tus palabras? Dando ese sardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito Esos tiempos que yo era tu amor Dice, que en mis dulces sueños Te sigo soñando De estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Fuertes aplausos, muchísimas gracias Y recorrimos un par de kilómetros Bastantes kilómetros para llegar hasta aquí Tuvimos hombros de Lemita Fue el camino que nadie sabe Pero solucionamos y llegamos justito por suerte Hay que llegar, hay que llegar Bueno, yo quiero saber Qué magia guarda este acordeón, Martín A ver si le mostrará ¿Alguien se anima a tirar el acordeón? ¿Alguien se anima a subir al escenario? ¿Alguien? Vení, vení, vení vos ¿Te animás? Ale, si la ayuda ahí, por favor Diego Diego, que la chica se anima a subirse al escenario Vamos a tener una compañera artista Nadie está apurado, ¿verdad? Mañana no se trabaja Dale, señorita Señorita, con permiso Todo Hernandarias te está esperando Arriba Renato, hace una intro mientras yo Señoras y señores Renato Maldonado, adelante señorita, por favor Renato Esperá, esperá 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 ¿Sabés qué me dijo? Que no sabe cantar, dice No sabe cantar, dice Pero vamos a tirar el acordeón despacito Ayúdale a tirar el acordeón a Martín, dale Despacito, despacito Tira conmigo Un poquito, vamos Uno, dos Despacito nomás Despacio no me eches, ahí Estirá ¡Epa! Tira, tira Arriba Tira, tira Ba, 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 ba ¡Yuuh, yuuh! Baile, baila, baila ¡Baila, baila, baila! Miren que lo hizo bien Nos vamos, nos vamos Vamos a aquellos lados